Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto que estén aquí. Esta es la primera lección de la serie sobre los verbos modales. Así que, si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna lección. Los verbos modales son un grupo especial de verbos auxiliares. Estos verbos los utilizamos antes de otros verbos para expresar determinados significados. En esta primera lección aprenderemos sobre el verbo modal can. Al español, este verbo lo traducimos como poder, haciendo referencia a la habilidad de hacer algo. Con este verbo podemos describir habilidades si se tienen o no. Podemos expresar prohibiciones, ofrecer ayuda, pedir permiso o hacer peticiones, entre otros. Así que te invito a que te quedes hasta el final de esta lección, porque te voy a compartir toda la información que necesitas sobre esta estructura gramatical y aprenderemos cómo hacer oraciones afirmativas, oraciones negativas y preguntas. Así que, comencemos. Para hacer oraciones afirmativas, necesitamos conocer la estructura de la oración. Primero, vamos a mencionar el sujeto de la oración. Seguido, vamos a mencionar el verbo modal can. Nótese que con todos los sujetos, sea nombre o pronombre, se usa el mismo verbo auxiliar, sin ningún tipo de cambio. Es decir, cuando nos referimos a he, she, it, no tenemos que agregar ese. Muy fácil, ¿cierto? Luego, vamos a mencionar el verbo principal. Este es un verbo en presente en infinitivo. Así tal cual lo ven en el ejemplo. Tampoco tenemos que agregarle nada. Y por último, vamos a mencionar el complemento. Y así de fácil, vamos a formar oraciones afirmativas usando el modal verb can. Aquí un par de ejemplos. I can play the piano. My best friend can sing very well. Uno de los usos que le podemos dar a esta estructura es para hablar sobre la habilidad de hacer algo. Veamos algunos ejemplos. Mi hermana puede tocar la guitarra. My sister can play the guitar. Esta es una habilidad que ella tiene. Lucy puede hablar italiano. Lucy can speak Italian. Ella puede dibujar bastante bien. She can draw quite well. Ahora aprenderemos cómo hacer oraciones negativas usando el modal verb can. Para hacer la negación, vamos a usar el verbo modal can más la partícula negativa not. Una característica muy importante de la negación es que se escribe como una sola palabra. Can not. Can not. Y su contracción es can. La forma completa can not y la contracción can tienen el mismo significado. Sin embargo, la contracción can't es la más utilizada en conversaciones cotidianas y más informales. ¿Cómo es la estructura de una oración negativa? De la estructura que ya conocemos de las oraciones afirmativas, lo único que vamos a hacer es agregarle la partícula negativa al modal verb can. Por ejemplo, I cannot play the piano o I can't play the piano. Y así de fácil podemos hacer las negaciones con el modal verb can. Con las negaciones podemos expresar que no se tiene habilidad para hacer algo. Veamos algunos ejemplos y pongamos en práctica lo aprendido hasta aquí. Puedo hablar inglés, pero no puedo hablar alemán. ¿Cómo completarían ustedes la oración? I can't speak English, but I can't speak German. Otro ejemplo. No puedo conducir un carro. ¿Cómo lo decimos en inglés? I can't drive a car. Otro ejemplo. Él no puede jugar fútbol. ¿Cómo lo diríamos en inglés? Otro uso que le podemos dar a las oraciones negativas con el modal verb can es para hacer prohibiciones. Por ejemplo, no se puede parquear aquí. You can't park here. No se puede fumar aquí. You can't smoke here. No se puede sacar fotos en este museo. You can't take photos in this museum. Y así sucesivamente podríamos hacer muchas prohibiciones. Ahora aprenderemos cómo hacer preguntas de respuesta corta usando el modal verb can. En las preguntas de respuesta corta siempre vamos a mencionar primero el modal verb can, el verbo auxiliar. Luego vamos a mencionar el sujeto de la oración. Seguidamente vamos a mencionar el verbo y por último el complemento. Y muy importante, siempre cerrar con signo de interrogación. En este ejemplo que vemos aquí, Can you play the piano? ¿Puede usted tocar el piano? Vamos a responder de la siguiente manera. Si la respuesta es afirmativa, vamos a decir, Sí, yo puedo. Yes, I can. Si la respuesta es negativa, vamos a decir, No, I can't. No, yo no puedo. Veamos otro ejemplo. Can monkeys climb trees? Si la respuesta es afirmativa, vamos a decir, Yes, they can. En las respuestas cortas, vamos a usar los pronombres sujeto. Aquí decimos they, porque they es el pronombre que reemplaza al sujeto monkeys. Si la respuesta es negativa, vamos a decir, No, they can't. Un último ejemplo. Can Lucy do this job? Yes, she can. Oh, no, she can't. Ahora, hablemos de los usos que le podemos dar a este modal verb, más allá de las habilidades. Podemos usar este modal verb para ofrecer ayuda. Podemos decir, Can I, puedo yo, o can we, podemos. Por ejemplo, ¿Puedo ayudarle? Can I help you? Podemos llevar esos libros por usted. Can we carry those books for you? También usamos esta estructura para pedir permiso. Por ejemplo, Can I, puedo yo, o can we, podemos. Can I use the phone, please? ¿Puedo usar el teléfono, por favor? ¿Puedo retirarme de la mesa ya? Can I leave the table now? ¿Podemos esperar aquí? Can we wait here? ¿Podemos hacerle una pregunta a un médico? Can we ask a question to a doctor? Otro uso, hacer peticiones de manera informal. Por ejemplo, ¿Puedes prestarme un bolígrafo? Can you lend me a pen? ¿Puedes guardar estos papeles? Can you put these papers away? También podemos hacer preguntas de información con este verbo modal. A la estructura que ya conocemos para hacer preguntas de respuesta corta, al inicio vamos a agregar cualquier question words. Hay muchísimos question words y aquí les voy a mencionar algunos ejemplos. Veamos un ejemplo. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado la lección y sobre todo que hayan aprendido mucho. Si les gustó, no olviden dejarme un comentario y un like. Gracias por quedarte hasta el final de esta lección. Si te gustó la clase, comenta, comparte y por supuesto, suscríbete. Hasta la próxima.